Atención que un oficial retirado del ejército denunció un plan criminal para asesinar al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. El capitán retirado Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, le habría contado a investigadores del CTI delegados ante la Corte Suprema de Justicia sobre el complot contra Moreno para que no siga hablando en el escándalo del cartel de la toga. La presunta amenaza contra Gustavo Moreno la habría hecho el capitán retirado del ejército José Ignacio Mira, supuesto enviado de dos exmagistrados involucrados en el llamado cartel de la toga. Se trata de un curtido militar conocido con el alias de Gafas o Nacho, quien durante años estuvo al servicio de Javier Antonio Calle Serna, alias Comba. La denuncia la hizo el mayor retirado del ejército Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, a investigadores del CTI delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Alias Zeus, condenado por falsos positivos y hombre clave de la infiltración de la mafia en el ejército, aseguró haber visto descender de una camioneta a alias Gafas o Nacho, quien por pocos minutos sostuvo una conversación con el exfiscal Gustavo Moreno en la Escuela de Artillería al sur de Bogotá. El ingreso, indicó el militar en un documento, se habría dado el 24 de octubre a las 11 y 30 de la mañana. La presencia del capitán Mira, ex empleado de Wilber Alirio Varela Fajardo, alias Jabón, los hermanos Calle Serna, alias Comba, y de Los Rastrojos, en la sede del Centro de Reclusión Militar de la Escuela de Artillería, donde amenazó a Gustavo Moreno, como enviado por Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. Según indicó alias Zeus a los investigadores, Moreno no conocía el autor de las supuestas amenazas y quien habría ingresado a este centro de reclusión especial, vigilado por el ejército, en una camioneta de alta gama. Fuentes cercanas al exfiscal Moreno también confirmaron la presencia de alias Gafas o Nacho y la denuncia, que aseguran, conoce la Fiscalía. La revelación de la que sería la primera amenaza contra la vida del principal testigo del llamado Cártel de la Toga se da al tiempo que alias Zeus denunció como una represalia el traslado que se hizo esta madrugada de la Escuela de Artillería en Bogotá a la base militar de API en el Meta.